El limpiadero Mala noticia, el limpiadero se está roto, tenemos que arreglarlo, ok Mi Gracie, vamos a arreglarlo Ay, 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 ay Déjame yo entregarle los vagones de Mercacia que me están inspirando ¿Qué le espera? ¿Le esperan los vagones? Jeje, eso lo puedo hacer El más facilísimo de todos Vamos Me están esperando Lo tengo Aquí voy Es como si yo voy a la express Express coming from ¡Papá! ¡Woohoo! ¡Woohoo! Dindirindirindirin Ya Ay no Ay no Hay un deslavi Ay no Ahora estoy entoscada Que alguien me ayude Ay no Uno de ellos está en problemas Ay no ¿Qué fue? Necesitas que te empuje No Entonces Déjame desenganchar los carros Y luego ayudarte Paso todo el día entero Y ya es de noche Voy a salvarte Esto es el peor deslavi de todos Y luego se descariclo Y yo la salve Pobre El limpiadero se ha roto Y no podemos arreglarlo Ay Terminamos El limpiadero quedó como nuevo Yo limpiaré la vía Ok Ok La vía está muy limpia Si Tres zurras para los soldados Hip hip hurra Hip hip hurra Hip hip hurra Somos arregladores de limpiaderos Ejejeje Esto es lo más increíble del mundo Nube negra Eso está divertido Terminamos de arreglar el limpiadero Si Y ya vi lo que sucedió Necesitaba un chip Para que funcione Ok Y ya lo compré Pero eso no necesitaba para mi teléfono Pero así entonces Esto puede ser lo mejor Puede ser lo más mejor del mundo Si Y hablamos ahora Que Que vamos a arreglar El El limpiadero de vía Que vamos a arreglar el limpiadero